Uno Esta canción se llama el andariego en el recinto Ahí está Yo que fui del amor a ver el paso Yo que fui mariposa de mis flores Hoy siento la notar que de tus brazos De que yo tuvo caso De que yo tuvo amor Sin cadena ni lágrimas me ha dado A mi tío la calma y en su cielo Perdona mi tardar y sacer los ruegos De que no te ganas aliego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencia que tu vida no es de tu voz Amémonos ahora con la paz que no nos tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Según con mi cruz Yo no quiero paz Solo tu corazón Y recuerda tu amor Una dama Llévame por última vez Y en silencio Dirás una precaria Y por Dios Cuidado mi tardar y sacer los ruegos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!